¡Suscríbete al canal! Si se trata del temporal de lluvias, estamos listos, hasta que aquel deja caer su primer escarceo y derrumba en Guadalajara, una veintena de árboles y las inundaciones anuncian lo que de ellas podemos esperar y para las que nunca acabamos de estar listos. Estamos preparados para transitar por el temporal de lluvias hasta que en un pueblo hacia el sur de Jalisco, San Gabriel, el río decide buscar cauces poblados y exhibir qué tan listos estábamos para las veleidades de la hidráulica. Estamos listos para mantener una relación digna y provechosa con Estados Unidos hasta que su presidente, Donald Trump, arroja sobre nosotros sus ideas peculiares sobre diplomacia, migración, comercio y sobre el respeto al derecho ajeno. Entonces caemos en cuenta de que nuestro canciller no está listo ni para hacer una cita con su contraparte, sobrino directo del tío Sam. Estamos preparados para hacer refinerías, un tren en un circuito maya más relacionado con la mercadotecnia que con los mayas históricos y con la fragilidad de su territorio presente. O preparados para atender vías para un ferrocarril que llenda el nudo mixteco hasta que un aguafiestas o varios salen con que debemos tomar en cuenta los impactos en el medio ambiente. Estamos listísimos para brincar la derruida cerca de la tercera transformación y para pasar con un trascabo por encima de los escombros de la fundación originaria de Jalisco hasta que la horda de emisarios del pasado, del remoto y del próximo nos contiene, recordándonos que somos lo que somos justamente por andar creyendo que meras propuestas de ocasión pueden fungir como el borrón y cuenta nueva. La horda compuesta por las huestes de la corrupción, por los salvajes miembros del crimen organizado, en la tierra del escaso estado de derecho donde priman la impunidad, la codicia, la injusticia, la violencia, el individualismo. Sí, estamos listos para estar listos o dicho con crudeza, estamos permanentemente preparados para lo que venga, el cuello dispuesto para que la realidad jale de la correa a su antojo. Estamos dispuestos para creer. Cíclicamente creemos que llegó el momento para pasar a lo bueno, a la vida de bienestar y paz que las circunstancias incontrolables nos han conculcado. Pocas cosas tan arduas como desterrar de nosotros la confianza en la que nos instalamos de cuando en cuando. No hay golpe tan fuerte, desencanto tan intenso, datos tan brutales de lo que es la vida en este país que alcancen para desanimarnos. El estímulo más epidérmico basta para avivar la llama de la esperanza cívica. Luego echamos la vista atrás y nos sonrojamos al mirar la lista de quienes en algún punto de la línea del tiempo mexicano elevaron nuestra certeza en un porvenir próspero e igualitario. Y esto podría no estar mal. Después de todo, sería terrible ser parte de una sociedad cuyos integrantes viven en la depresión perene, meros sobrevivientes. Es en las expectativas de lo mejor que hacemos que florezcan la solidaridad, las manifestaciones culturales de toda la haya, el gusto por el arte, por el deporte, por la fiesta. Incluso la productividad económica se explica por nuestro real talante para estar en el mundo. Pero no solemos tomar en cuenta esto. México es una de las potencias económicas del planeta por su gente, toda, cada uno, cada una. Vamos al extremo de estar perfectamente listos para que la riqueza que aquí en México, en Jalisco se genera, se quede en muy pocas manos. Y, sin embargo, estamos preparados y no damos tregua porque al final, ¿qué le hace? Sabemos, sentimos, sospechamos que lo nuestro, lo que nos corresponde, algún día llegará. Y si no, seguramente en el camino encontraremos señales grandes y pequeñas que exciten nuestra fe en los ideales e incumplidos arreglos políticos y sociales que nos hacen una nación. Si concordamos con esta concatenación de brochazos vastos que intentan dibujar el espíritu de este país, o si no el espíritu ciertos modos de nuestra índole, quizá aceptemos un anticipo de conclusión. Nos atrae tanto la credulidad, afianzamos de la esperanza que otros anuncian, que cuando las expectativas quedan truncas, preferimos culparnos a nosotros mismos. Jamás al sujeto de nuestra confianza, si las cosas no salen como nos ofrecieron, se debe a los que dan poco crédito al futuro que periódicamente unos reinventan. A veces son unos los que descreen, otras veces son otros y otras. Jamás nos unimos para afirmar, no somos nosotros, son los malos gobernantes. Paradójicamente, no estamos listos para cuando el momento llega, que por lo demás nunca nos ha fallado. El momento en el que se hace muy evidente que el que no estaba listo nunca lo estuvo es quien se propuso gobernar. Y terminamos conformándonos con que no termine por perder absolutamente el rumbo. Nos ha sucedido que aquel que al finalizar el sexenio no nos pareció tan malo, andando el tiempo reparamos en que se equivocó mucho. No sería una mala lectura de este comentario concluir que la culpa por el estado de cosas es de quienes gobiernan, de quienes nos han gobernado y lavarnos las manos. Y no tenemos que decirnos inocentes mexicanos que no estamos listos sino para autoconvencernos. Ha sido de los discursos más simples de que lo bueno, lo mero bueno, está siempre por venir. No es así. Hace muchas líneas quedó asentado que lo muchísimo de bien, de bienes que tiene, que crea, que produce México, es consecuencia de la labor denodada de las y de los mexicanos. El punto de quiebra está en que una de las secuelas del pacto que nos constituyó como país en 1917 sería que, dicho sin tecnicismos, si a unos les iba bien, a los demás también. No ha sucedido. Y vaya que en varios sectores la bonanza es magnífica, incluido el que corresponde a la clase política. Otro de los efectos de aquel pacto llamado Constitución General de la República sería que, en merced a la intervención de los tres poderes, de los tres órdenes de gobierno, viviríamos en paz, educados, saludables y seguros, al menos. No ha pasado en general, pero sí en particular. Vaya que podemos notar los autocuidados, la salud y la educación, que un porcentaje menor de nosotros se provee como si fueran ciudadanos de otras naciones. Así, y para ser consecuentes con los ciclos a los que estamos tan impuestos, nos queda pensar que por estos días estamos en un cruce histórico. Quienes hoy detentan el poder deben dar resultados acordes a las expectativas. ¿Qué debemos poner de nuestro lado para que al fin los disfrutemos? Lo que secularmente hemos puesto y propongo algo extra. Exijamos a los que debemos exigir, no nos dividamos por opinar diferente. Al final, hay algo sobre lo que cada uno, cada una somos expertos, sobre nuestra propia vida, la que vale más y está en relación de abogante con las otras, las de la gente que permanece y a la que podemos ver a los ojos y con la que, aunque no se diga, hemos hecho al magnífico México. Ojalá al presidente le vaya bien, también al gobernador, ellos como ejemplo. Pero si no, la responsabilidad será enteramente suya y que se preparen para lo que ellos y los mandamases pasados nunca han estado listos. Para la crítica, que bien vista, no es sino la versión inteligente de la esperanza. Muchas gracias. Bueno, pues este país ha, como mencionas, Augusto, transitado en el debiera ser, en el hubiera sido, en esta lista de ideales en el que se ha convertido la constitución tan alejada de nuestra realidad, ¿no? Así es, siempre estamos pensando que en el futuro está aquello que esperábamos, aquellas consecuencias de lo que hemos construido y muy poco nos fijamos en el presente porque el discurso político, el discurso de quienes gobiernan y nuestra propia índole tiende a pensar que es a partir de que algo específico nace o se instala en el poder es que las cosas comenzarán a suceder sin, primero, hacer un balance de lo que sí tenemos, de lo que ha sido bueno, que ha sido construido a pesar en muchísimos casos de los gobiernos y que simplemente nos falta que esa riqueza, que eso de bueno que sí está ahí, llegue a todos por igual, a todas por igual. Claro. Si no, no se explicaría el tema que estamos viviendo ahora con la alternancia en los gobiernos, ¿no? De procesos electorales en donde el ciudadano todavía cree que con su voto puede cambiar o modificar el sistema cuando pues sí está cambiando de partido político, pero el sistema, lo hemos visto, sigue siendo el mismo. Sí, el sistema ha demostrado ser muy poderoso, está más allá de la democracia electoral, que sí, nos ha funcionado, particularmente cuando se trate de las elecciones presidenciales o de las elecciones para gobernador, donde la participación es mucho más alta. Este domingo anterior, la que vimos, la que constatamos en varios estados de la República, la verdad fue para dar tristeza. La más alta en Durango apenas arañó el 50% de la participación y hubo lugares con 22% de participación. Es decir, ya no estamos esperando que a través de nuestro voto sucedan las cosas que creíamos iban a suceder. Seguimos trabajando, sobre todo la gente sigue trabajando y creando la riqueza. ¿Cómo vamos a hacer que ese empate, eso de bueno que sí tiene el país, que tiene Jalisco, con el talante y la buena calidad de los gobernantes? Pues justamente siendo acuciosos al mirarlos, siendo críticos al mirarlos y aceptando la diversidad de opiniones. Es ahí donde está verdaderamente la esperanza, no volteando a lo que unos nos ofrecen que harán, sino volteando a lo que nosotros estamos seguros de hacer, de haber hecho. Y además este México, de tantos Méxicos diferentes, platicamos hace un momento sobre hacia dónde se han centrado los cuestionamientos o las revisiones hacia el proyecto de Dos Bocas. Y ayer que se abre la bolsa de trabajo, cinco kilómetros de fila de personas buscando empleo, nos habla de un México que incluso seguramente ni los medios de comunicación a veces vemos. Sí, que no somos capaces de reflejarse y Dos Bocas y algunos de los proyectos que propone el presidente de la República tienen sobre todo que ver con ese empleo, que quizá Dos Bocas no sea la refinería que esperamos, pero a final de cuentas es por lo pronto eso, la lista de esperanza que está ahí representada en esa hilera de quienes quieren trabajar en la construcción. Claro, y para entidades tan rezagadas socialmente, pues la posibilidad de que la inversión les cambie en algo la vida. Así es, así es. Muchas gracias, Augusto. Otario Sonia Belén, gracias a ustedes, buenos días a todos, buenos días a todas.